Hoy nos toca elegir Hoy como argentino nos toca elegir si vamos a elegir la misma basura de siempre A los mismos políticos corruptos que nos están hundiendo en la misma basura de siempre Joder un salto de fe, enfrentar ese miedo de lo distinto Y aceptar que podemos ser los que vamos a cambiar la Argentina Luchamos por ser dueños de los frutos de nuestro trabajo Viva la libertad carajo Porque no alcanza más nada aunque del sueldo me esté lloviendo bajo Viva la libertad carajo Porque no se fue ni uno y queremos arrancarla a la casta de cuajo Viva la libertad carajo Porque se fue todo al carajo Y el pueblo estará en busca de su libertad Viva la libertad 2023, tierra de esclavos felices, ricos corruptos Chorras con indultos sobre Sanjuez Cobrando cientos de pesos al mes sin peso Sabiendo que todo eso valdrá mucho menos a fin de mes Y criando el criobase de arroz Viendo por la mañana como duerme hasta la noche no escucho su voz Padre, madre, pican los dos La escuela es un merendero y un puesto va a ser impuesto que pagas vos Dios es justo el hombre a veces Alberto toma un vuelo al puedo El abuelo toma un bondi apestando a ese La cosa es como la merecen No hablan de merecer si no trabaja y recibe planes todos los meses Periodistas poniendo trabas Que se venda su mono por donde el sol no les da El león ruge más fuerte de lo que usted se pensaba Cada vez somos malos que aportamos apoyo pa' su manada Y viven del beat pero son socios Lo hacen por la gente, puro acting para cuidar el negocio Vendas al piso, la gente ya le ganó el vicio Luchando por la patria y por eso es que fiscalizo Monas poro se imprime en verde Mientras la cuenta sube a porcentaje negro ¿Qué hará que te enerves? A ver quién va a cazar la pista En un país se quiebra ¿Quién te salga? ¿Un abogado o el economista? Sobre que hay quiebra no hay debate Sino como me explica Que el granero del mundo Viva boleta y mate Gente sin los dedos de mate Ocupan cargo Donde no se harán ni cargo Cuando un violento los mate Esta es una canción protesta Porque viven de lujo en lujo Pero pagándola con la nuestra Pinocho te encerró dos años Y se mandó una fiesta Culpando a la Germu Porque la honestidad me le cuesta Déjense de joder Tantos derechos a la fuerza Cierra las manos de quien da de comer Mi país no es comunista Y nunca lo va a hacer joder Pues el padre de la patria Nos dio libertad y poder Luchamos por ser dueños De los frutos de nuestro trabajo Viva la libertad carajo Porque no alcanza pa' nada Aunque en el sueldo Me estén lloviendo fajos Viva la libertad carajo Porque no se fue ni uno Y queremos arrancarla La canta de cuajo Viva la libertad carajo Porque se fue todo al carajo Y el pueblo está en busca De su libertad Viva la libertad Viva 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 la libertad Viva 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 la libertad Viva 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 la libertad carajo Viva la libertad 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 Viva la libertad